Febrero del 89 y el 4 de febrero del 92 son parte del acumulado histórico. Es decir, son parte del acumulado histórico de la lucha europea. Estamos aquí en la sede de la UNEFA efectuando un foro, un conversatorio sobre la importancia del 27, 28 de febrero del año 89 y posteriormente del 4 de febrero de la insurrección militar del 4 de febrero. Nosotros somos de la tesis de que el año 89 marca un hito, una inflexión que rompe con el puntofijismo y que esa inflexión producto del año 89 es lo que va a generar más tarde la rebelión del 4 de febrero. Pero no contó el 27 de febrero con una organización que tuviese un objetivo de poder concreto y que pudiese haber conducido esa rebelión a la subversión de las instituciones establecidas y entonces a la instauración de un gobierno revolucionario. Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, UNEFA, que actualmente realiza pasantías en la compañía anónima nacional Teléfonos de Venezuela, Cante B, organizó para el pasado miércoles 8 de febrero el foro Transformación Social 27 y 4 de febrero. Allí los militantes revolucionarios Guillermo Altamar de Interacción Universitaria, Rogelio López por la Universidad Bolivariana de Venezuela, Vilmo Duntilla del Frente Bolivariano de Educadores y Carlos Eder del Frente Cívico-Militar y también activistas del gran polo patriótico, expusieron sus visiones en torno a estos dos hitos históricos que sacudieron la realidad política venezolana. Porque uno de los objetivos de este conversatorio tiene que ser la claridad de ustedes, los estudiantes, como ficha fundamental para la transformación de esta patria, para la construcción de esa patria socialista, esa patria libre de la que nos habla el presidente y de la que nos hablaba y nos habla la historia a través de este gran hombre como fue Simón Bolivar. Este foro se da a raíz de varias reuniones, esa formación necesaria que los estudiantes como estudiantes cunefistas necesitaban y reforzando algunas debilidades como profesionales que ellos necesitaban tener. Evidentemente se da con mayor fuerza, con un tema tan importante como es el 4 de febrero. Y porque quiero llegar a un punto muy especial con los comunicadores. Ninguna revolución en este momento en el mundo puede hacerse o puede dar resultados en una comunicación bien esmétida, bien significativa, bien elaborada. Una iniciativa de 25 pasantes, actualmente pasantes de la CANDEB, donde hay 20 pasantes de ingeniería y telecomunicaciones y 5 pasantes de sistemas, donde venimos haciendo un trabajo aparte de técnico político para la transformación de esas empresas a una empresa socialista. Y pues cada uno de nosotros está poniendo su grano de arena para que eso sea una realidad. Muchísimas gracias.